Nos ha aportado sobre todo conocimiento, nos ha aportado otra forma de trabajar y nos ha aportado también una red de contactos y hacernos más fuertes de cara a la realización de proyectos que cuando éramos nosotros solos no imaginábamos que podíamos conseguir. Nos permite ser parte de una plataforma que permite solucionar y hacer frente a los problemas con que los jóvenes cuentan hoy en día y tenemos así una posición más fuerte desde la que luchar e intentar afrontar la situación actual de los jóvenes que especialmente hoy está revista de mayor gravedad y problemas para el futuro. El asociacionismo es imprescindible, ya lo decían en la bola de cristal, solo no puedes con amigos, sí. Cualquier objetivo que tenga alguien, cualquier interés, no va a poder llevarlo a cabo sola. Esa persona tiene que unirse con más gente para conseguir lograr sus objetivos. Yo creo que si no se asocia, si no trabajamos en colectivo no vamos a poder llegar a nada. El Consejo de la Juventud de España tiene un papel no importante para el curro de la juventud, yo diría que imprescindible para la juventud del país. En estos momentos quizás más imprescindible que nunca, ¿no? O para mí, para nosotros y nosotras, quizás más importante que nunca. Es muy importante para poder luchar y defender los objetivos de las mujeres jóvenes, de todas y por cambiar, por supuesto, el rol de la mujer. La corresponsabilidad, más democracia, más transparencia y, en definitiva, mucha más participación de todo el trabajo de las organizaciones y que estas se vayan enriqueciendo con el paso del tiempo. Seguir trabajando. Al final es el espacio por excelencia en el que fomentar el asociacionismo juvenil en España y como movimiento juvenil, pues desde luego es un espacio muy interesante. El crecer como ciudadanos, el formarse y el crecer ya no solo con la educación que te viene dada por la formación que se recibe, sino también el ser formado y el ser educado en valores y, sobre todo, que te facilite el asociacionismo conocer otras realidades y también conocer otras formas de asociarse en otras organizaciones. Y es necesario este tipo de mecanismos en estos momentos en los cuales la democracia está secuestrada por los poderes fácticos y la troika, pues, bueno, órganos como este donde se rige un modelo asambleario participativo. Más allá de la labor de interlocución con la administración pública que pueda hacer, el CJE, el Consejo, posibilita un espacio de encuentro, de reflexión entre entidades juveniles que trabajamos en diferentes campos. Al igual que la educación, generan y trabajan en pos de una sociedad solidaria y, sobre todo, justa y socialmente igualitaria. Yo creo que esto es una cosa que hay que reivindicar especialmente al calor de las patrañas publicadas recientemente en algún medio de comunicación reaccionario con respecto al Consejo. Así que desde aquí todo mi apoyo. Trabajar de forma conjunta y de forma colectiva te puede llevar mucho más lejos que hacerlo de forma individual. Está muy en boga y muy en prensa momentos de concentraciones, de manifestaciones, de espontaneidad. Todo ello es un arreglón de gente en busca de un fin. El asociacionismo es eso, el arreglón de gente en busca de un mismo fin. Lo que pasa es que con una continuidad en el tiempo, digamos que es la forma más adecuada para conseguir unos fines entre muchos. Porque, desde luego, aunque sean tópicos, la realidad es que la unión hace la fuerza. Tiene varias vertientes. Por una parte, recoge la voz de todos los jóvenes. Por otra parte, hace de interlocutor válido para todas las entidades y las pone en contacto con la administración pública. Para nosotros es fundamental su existencia. La forma de tener una participación libre en la sociedad es a través del asociacionismo. Gracias al asociacionismo se cambian cosas, se crean cosas nuevas, se adaptan cosas que desde un punto de vista juvenil, en este caso, en el asociacionismo juvenil, y por tanto es importante por todo el trabajo que realiza desde una manera voluntaria e implicada con la sociedad. Cuanto más asociacionismo hay, cuanto más compromiso de la ciudadanía, más sana, más viva está su democracia. Y además, por supuesto, es una experiencia formativa para cada ciudadano y para cada ciudadana fundamental. Desde luego, los jóvenes y todas las personas, cuando intentan emprender un bien, si no lo hacen en común o juntándose con otras personas que quieren vivir lo mismo, pues es muy difícil que lo puedan alcanzar. Entonces, asociarse significa unirse, vivir esta comunión, este bien común, y fortalecerse mutuamente para llegar a algún fin que solos, desde luego, no lo podríamos hacer. A los jóvenes les damos un mundo que nos ha tocado vivir, que nosotros nos hemos inventado, y en nuestras manos está dar la vuelta y cambiar todo aquello que no vemos justo, que cada vez son más cosas las que no vemos bien. Entonces, a través de la unión es la única manera que nosotros vemos que vamos a poder dar soluciones y alternativas a esta situación que vivimos. Es un medio para sumar esfuerzos y difundir ideales. Creo que a través de él puede haber una mayor participación social y nos va a ser un poquito más fácil llegar a esa meta que queremos. Y gracias a través del Consejo de la Juventud que nuestras asociaciones, como jóvenes de forma individual, consiguen hacer llegar a las instituciones, o a los gobiernos, o a aquellas otras entidades, igual más institucionales, todas aquellas pretensiones e inquietudes que tenemos los jóvenes, que igual desde una forma individual no somos capaces de hacerlos llegar. Creemos que el Consejo de la Juventud de España es un canalizador muy importante y una forma de presión, una forma de motivar a las instituciones a ir en nuestro favor. Te hace implicarte, te hace comprender las cosas, te hace ser más responsable como ciudadano. El asociacionismo permite además llegar a esos sitios donde muchas veces no llega a nadie más, llegar a los problemas más concretos, llegar a los problemas de los jóvenes o a los intereses de los jóvenes, donde no llega a ninguna institución. Y además te da la ocasión de asociarte, de crear tu asociación o de participar en una asociación que ya existe y tener nuevos amigos, nuevas experiencias que no lograrías en ningún otro sitio. Bueno, el CJE forma parte, es un elemento evidente de esta sociedad civil, esta sociedad civil que debe buscar el autoabastecimiento, un poco la antifinanciación para desligarse del Estado que es del que tiene que hacer el contrapeso. Y el CJE hace una labor fundamental en este sentido, formar una sociedad civil que ayude a buscar mayor libertad en la sociedad, mayor igualdad de oportunidades en contrapeso a un Estado fuerte. Sin el asociacionismo y sin las plataformas sociales y la integración de todos los jóvenes juntos, el modo de luchar contra la imposición de los Estados o de los gobiernos no sería posible. Y para nosotros es un orgullo que el Consejo nos escuche, que nos tenga en cuenta y que eleve nuestras propuestas a los órganos competentes. Así que para nosotros el Consejo es una gran parte del trabajo que hacemos en Relaciones Externas, una gran parte de ese trabajo va dedicado a participar con el Consejo y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Para nosotros el Consejo de la Juventud de España es nuestro representante en el ámbito de España para llevar todos nuestros problemas a las administraciones estatales. Un joven asociado, un joven que ha participado, que se ha comprometido, que ha adquirido responsabilidades desde su más temprana edad, seguramente será un ciudadano mucho más implicado por su sociedad, mucho más participativo, mucho más crítico y constructivo y sobre todo mucho más activo e implicado con los problemas y con las necesidades que le rodean. Por lo tanto tendríamos una sociedad futura mucho mejor y mucho más formada. Si trabajamos como islas en el gran marco de la sociedad, nuestra misión no llega a lo que pretende. Por otra parte, la complementariedad de saberes que permite un consejo con entidades socioeducativas como es la mía, con entidades sindicales, con entidades políticas o entidades estudiantiles, nos permite una suma de capacidades que es muy interesante y que permite que nuestros proyectos mejoren. Al mismo tiempo se creen una red de contactos personales que no solo a uno le hacen crecer en el ámbito asociativo, sino también en el ámbito personal. Yo creo que el asociacionismo, la participación colectiva de jóvenes, que eso es el asociacionismo, aunque se le quiera llamar de cualquier otra forma, es realmente el mecanismo de cambio social, de transformar el mundo en un espacio mejor. Por eso es fundamental el asociacionismo, porque es la acción colectiva. Jóvenes que desde diferentes inquietudes e intereses van a participar en cambiar el mundo. El CJE es un foro, es un crisol, donde creo que no solo mi entidad, sino todas, podemos ver muchos puntos de vista muy diferentes y que nos pueden llevar a aprender bastante los unos de los otros y caminar juntos en estos tiempos difíciles. Es muy importante que las dos entidades estén colaborando unidas, ya que toda la información a nivel de conferencias, toda la información que se maneja, nos llega de forma completa. El movimiento asociativo hace la fuerza y hace que seas consciente de muchísimas más cosas por las que luchar. En definitiva, el Consejo de la Juventud de España es un lugar fundamental para la formación académica, extraacadémica, personal, para el empoderamiento de los y las jóvenes en este país, que la juventud sea un elemento fundamental en la construcción de una sociedad plural y democrática y que no solo seamos el futuro a largo plazo, sino también seamos protagonistas y agentes de cambio en el presente. Votar cada cuatro años es el ejercicio formal de la democracia, pero la participación en la sociedad civil, estar al día a día con nuestras asociaciones de vecinos, con los colectivos, sea de la índole o la que sea, los consejos de la juventud, consejos escolares, etc., es siempre enriquecedor para el conjunto de la ciudadanía, porque estamos haciendo un ejercicio de rendición de cuentas, porque estamos elevando nuestras demandas y estamos haciendo propuestas y estamos trabajando y estamos construyendo una sociedad más justa, más plural y más equitativa entre todos y todas. Gracias. 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 En segundo lugar, en segundo lugar, dado que pretendemos la construcción de un mundo mejor a través de esos ciudadanos adultos responsables, cristianos y comprometidos con su entorno, el asociacionismo juvenil es un espacio ideal para ensayar eso y que nuestros jóvenes puedan poner en práctica esos valores y esa cultura de compromiso social que esperamos de ellos en el futuro como adultos. Pacifica,landeos y engendroso, turísticas, enfermajales y spor Masters. El Consejo de la Juventud de España es una organización plural conformada por asociaciones juveniles de todo tipo del tejido asociativo de nuestro país. Es por ello que en las distintas actividades en las que la organización del miembro tomamos parte, ampliamos nuestros horizontes. Por otro lado, el Consejo de la Juventud de España provee un cauce de interlocución de las organizaciones, tanto con el Gobierno como órgano consultivo que es, y también con Europa, con la Comisión Europea, a través del Fondo Europeo de la Juventud, del que el Consejo de la Juventud de España es miembro. Y luego, por último, yo creo que hay que reivindicar la ingente capacidad de trabajo, además un trabajo muy creativo que tiene el Consejo de la Juventud de España. Es un trabajo volcado a sus organizaciones y yo creo que es especialmente reseñable, sobre todo teniendo en cuenta los cada vez más normados recursos del Consejo de la Juventud de España. Y todo el trabajo que saca para adelante el Consejo es a través de la loable labor de los miembros de su comisión permanente y de los trabajadores del Consejo. En concreto, considero que estar asociado y el asociacionismo es muy interesante y es importante, sobre todo en ese sentido, en la educación en valores, en que participar y poder llevar adelante acciones conjuntas hace que los jóvenes sean más críticos y que al mismo tiempo también eso genere que la juventud sea una juventud y una ciudadanía libre. El Departamento de Juventud empezó a formar parte del Consejo de la Juventud un año después de la constitución del Consejo de la Juventud, porque consideraba ya en su momento UGT que era necesario que los jóvenes afiliados, los jóvenes sindicados estuvieran también formando parte de un conjunto de organizaciones, de una plataforma de asociaciones y entidades que lucharan por un mismo objetivo y que sobre todo se preocuparan por sus propios intereses y por los derechos de la juventud. Fue importante en su momento, fue un éxito y un logro para los jóvenes el poder estar asociados, el poder estar luchando con una misma causa y desde luego el estar organizados desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, desde distintos puntos de vista y sobre todo de distintas formas de ver la vida. Y sobre todo eso hizo y enriqueció mucho que el Consejo de la Juventud y las organizaciones que lo conformaban pudieran crecer al mismo tiempo y pudieran también aunar esos esfuerzos y ser mucho mejores y mucho más fuertes. Es importante que el Consejo de la Juventud siga trabajando en esa línea y sobre todo durante estas décadas, estas tres décadas que ha hecho que el Consejo de la Juventud se haga un espacio dentro de la sociedad y sobre todo también por los jóvenes que han pasado por estas organizaciones, por esta plataforma de entidades y asociaciones que han hecho sobre todo que los jóvenes tengan ya no solo una formación más amplia y sobre todo lo que han hecho también ha conseguido que estos jóvenes tengan una mayor capacidad a la hora también de desarrollarse la vida y sobre todo también porque te hace también tener una serie de facilidades a la hora de encontrar un puesto de trabajo porque ya no solo te forma como ciudadano sino también que te da una serie de capacidades que igual de otra manera no sería tan fácil obtener. Gracias. Creo que el momento por el que pasamos no es fácil y es una buena forma también de compartir objetivos, de buscar sinergias y de estar a la altura, de saber que realmente de manera colaborativa podemos encontrar muchísimas soluciones y de alguna manera ser más eficaces y también eficientes en cómo hacemos el trabajo. Muchas veces las entidades compartimos objetivos y este puede ser un lugar de encuentro. Además de eso pues tenemos que saber en qué aspectos estamos de acuerdo y encontrar en aquellos ámbitos donde queremos hacer incidencia porque de alguna manera tenemos que saber canalizar todas las opiniones de la gente con la que trabajamos, ya no solo como asociaciones sino con la responsabilidad que tenemos de representar a la gente con la que estamos haciendo una intervención socioeducativa o quizá más asistencial. Trabajamos con miles de personas, en nuestro caso casi 550.000 personas al año, toda esa gente tiene unas necesidades que de alguna manera podemos volcar en el Consejo de la Juventud de España para que, por ejemplo, las políticas activas de empleo o las políticas en general que nos afectan a las personas jóvenes tengan en cuenta estas realidades, las realidades de las personas con las que trabajan las asociaciones juveniles. Y el Consejo de la Juventud de España tiene un papel imprescindible de coordinación. El asociacionismo es importante desde diferentes puntos de vista. Aunque no nos guste mucho utilizar el criterio económico, creo que hay un gran impacto en todo lo que generamos las asociaciones desde el punto de vista de la respuesta que damos a muchísimas necesidades. Por ejemplo, el acompañamiento que hacemos en hospitales con niños y niñas que están ingresadas es algo que no se podría cuantificar económicamente. Y esto es un pequeñísimo ejemplo de lo que hace una organización más como puede ser Curroja Juventud y que multiplicado por todas las asociaciones juveniles del ámbito estatal, del ámbito local, de cualquier ámbito, están aportando. Y son cosas que muchas veces no se ven, pero que por un lado económicamente tendrían un alto impacto. Pero realmente lo importante no es eso, no solo es el ámbito económico, es todo lo que implica. Tener asociaciones juveniles fortalecidas, asociaciones juveniles que estén trabajando, que generen un espacio para la participación de la gente joven, que tiene dificultades muchas veces para formar parte de una sociedad, que de alguna manera está construida desde un punto de vista adulto, supone la educación de las generaciones que forman parte hoy también de la sociedad en aspectos tan importantes como la participación, como la responsabilidad social, como el compromiso con los proyectos de vida que van más allá del personal. Y todo eso no se puede aprender si no es participando en una organización juvenil. Los valores democráticos, todo lo que tenga que ver con unirme con otras personas que compartan objetivos, mucho más allá de, como digo, los personales, son cuestiones que solo se pueden aprender experimentando. Y si no tenemos un movimiento asociativo sano, con un buen músculo, y que viene acompañado del apoyo de la administración pública, es imposible. Y yo creo que eso podría ser una transformación social. Si no tuviéramos esta realidad, que creo que en España ha sido una de las características, porque tenemos un buen recorrido del asociacionismo juvenil en el país, pues habría un cambio social y probablemente el individualismo de las personas en general se vería acrecentado. Yo creo que el asociacionismo en lo personal a las personas nos ayuda a construir una forma de ser muchísimo más solidaria y en lo general aporta a la sociedad un verdadero trabajo que sería imposible valorar económicamente. Gracias. 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 En ese aspecto, como herramienta de visibilidad, y no solamente visibilidad, también como herramienta para informarnos, crecer como entidad y crecer también los que estamos aquí en el consejo, en los que participamos en sus actividades, crecer también como personas, como en algunos casos como dirigentes, en otros casos como miembros de la asociación que luego pueden volcar toda la experiencia y conocimientos que adquieren en una entidad tan plural y tan grande como esta siendo justamente la pluralidad, uno de los valores que más pone en valor la Unión Síndica Obrera en no tener, en hacer evidentemente influencia en la política pero no hacer partidismo yo creo que un lugar como el Consejo de la Juventud donde todas las sensibilidades políticas están reunidas creo que es el ámbito donde más se puede hacer crecimiento, donde más se puede trabajar en pro de la defensa de los intereses comunes de la juventud y en este caso de la juventud obrera y en ese aspecto el asociacionismo es elemental, tan elemental y innecesario como que fue uno de los derechos fundamentales de los últimos que se consiguieron en la juventud obrera conseguir para el pueblo. Es un poder, es un poder del pueblo, el asociarse es un derecho por supuesto y es la herramienta para poder conseguir los fines más altos a los que podamos llegar como sociedad porque en este momento donde estamos es momento clave en el cual hacia el futuro tenemos que decidirnos hacia ser simplemente consumidores en el momento de que alguien quiera sanidad y adquirirla, en el momento de que alguien quiera educación y adquirirla es o ser ciudadanos, es construir una sociedad y para construir una sociedad la mejor forma es asociarse. Ese aspecto ahora mismo es como digo un momento, un punto de inflexión donde debemos decidir si queremos hacer sociedad, si queremos ser ciudadanos la mejor forma es asociarse. Gracias. Desde el tiempo libre a la política, pasando por sindicatos, toda esa amalgama de entidades que nos podemos encontrar en el CJE, ir generando reflexión compartida y trabajando juntos en favor de una sociedad más justa y donde la juventud se sienta reconocida. Las asociaciones son una puerta abierta a la participación. En una asociación las personas aprendemos, jugamos, nos reímos, lloramos, compartimos vida, compartimos experiencias más allá de las labores técnicas que se puedan hacer y eso favorece la construcción de una sociedad en la que las personas tengamos nuestro espacio de participación. Además entendemos que la educación, que es el tema en el que nosotros trabajamos prioritariamente, afecta fundamentalmente al colectivo joven en general y entendemos que ese trabajo interasociativo es muy importante. Nosotros entendemos que el asociacionismo es vital para una democracia de la sociedad. Creemos que este tipo de estructuras son cada vez más necesarias porque encontramos que la sociedad cada vez nos pone más trabas para salir adelante a los jóvenes y este tipo de lugares son cada vez más necesarios, sobre todo para que los jóvenes se pongan en marcha. Gracias. La cultura popular de todos los jóvenes que podemos integrarnos en la asociación, podemos aunar nuestros esfuerzos, hacer colectiva nuestras pretensiones y poder de una forma todos unidos es conseguir trasladar estos sentimientos, esas inquietudes a la sociedad. Igual de una forma que individualmente es más complicado, gracias al asociacionismo podemos poner todo eso en común y trasladarlo a la sociedad, todas aquellas pretensiones que tenemos en común. En nuestra federación creemos que el Consejo de la Juventud es un instrumento muy importante tanto para nosotros como para todas las asociaciones y todo el conjunto de jóvenes de nuestra sociedad, pues consigue canalizar y trasladar todas aquellas motivaciones y todos aquellos sentimientos y pretensiones que tenemos los jóvenes. Y creemos que el Consejo de la Juventud hace una labor en este sentido fundamental para defender todos aquellos derechos que los jóvenes hemos estado luchando y hemos alcanzado durante todos estos años. Gracias. También porque nos damos a conocer y porque podemos compartir actividades y cosas en común con resto de entidades que tengan los mismos objetivos que nosotros. Hacer algo desde el mundo juvenil para el mundo juvenil y también para la sociedad en general. Yo creo que es un foro necesario y es muy enriquecedor para todas las entidades y los jóvenes que estamos aquí. Es importante, es importante el CJE porque como decía ya son varios añitos, ya son muchos añitos trabajando por el asociacionismo y por la juventud en general, la asociada y la no asociada también y para mi entidad es importante porque permite aportar nuestros objetivos, nuestro trabajo diario, el trabajo de Federación Mujeres Jóvenes, aportarlo a un espacio tan importante como es el Consejo de la Juventud de España, el que yo pueda estar en contacto directo con representantes y con compañeros y compañeras de otras organizaciones, de otras organizaciones que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra, con nuestra organización feminista, pero me permite el diálogo, el poder poner encima de la mesa nuestros objetivos y nuestro trabajo y nuestra lucha reivindicativa y el poder hacer esa incidencia política, esa incidencia en otras organizaciones que como decía pueden no tener nada que ver con el trabajo y con el objetivo de la nuestra, de la ideología feminista en definitiva y es ponerlo en común, hacer esa incisión, meter un poco nuestro ideario, nuestra ideología, nuestros objetivos, nuestro trabajo en la visibilización de las mujeres, el empoderamiento, la idea de emancipación, los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, bueno, todo lo que las mujeres jóvenes llevamos reivindicando tantos años y todo lo que nos queda por luchar, que como decía es mucho, por desgracia, pero bueno, por suerte tenemos espacios como este para poder hacerlo de una manera seria y de una manera formal y que además de estar, por supuesto, en las calles reivindicando toda esta lucha, podamos estar en espacios formales y que estos espacios a su vez sirvan como altavoz en instancias mayores, por decirlo de alguna manera, que sirva de alguna manera para hacer incidencia política, para hacer un poquito de lobby, de presión, de grupo de presión, defendiendo los intereses de la juventud y en nuestro caso, por supuesto, los intereses de las mujeres jóvenes y sus derechos, sus libertades y todo lo que esta sociedad machista y patriarcal con nuestra tradición judeocristiana y con todo lo que envuelve nuestra cultura y nuestra sociedad nos ha impuesto de una manera tan injusta a los chicos y a las chicas, a las chicas, por supuesto, de una manera mucho más violenta y mucho más desigual que a los chicos, pero ya digo, roles absolutamente estereotipados y que no consideramos positivos para nada para un desarrollo igualitario de una sociedad como la nuestra y el poder reivindicarlo, como digo, en espacios como este, como el Consejo de la Juventud y que el Consejo de la Juventud a su vez sirva de altavoz, como decía, para hacerlo llegar a quien lo tiene que hacer llegar, que es a los gobiernos, por supuesto. Gracias. Es un momento de poder crear sinergias, interrelación entre los diferentes intereses de la juventud organizada. Participar en actividades en las que a lo mejor nunca llegaríamos, actividades que no son tanto de nuestro ámbito pero que nos permiten compartir experiencias con otras jóvenes sobre temas muy variados. Gracias. 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 Ha significado dar un salto y conocer lo que es otras entidades y otras realidades en el territorio asturiano. Gracias. 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 Comparando con la sociedad, las personas sordas somos una minoría y tenemos muy limitado el acceso a la información.